Yo tenía claro que quería estudiar Psicología, pero por mi carrera profesional es un poco difícil. Tú buscas tus horarios libres y adaptas esos horarios libres a esa enseñanza. Mi idea es siempre que siga con el piragüismo ir formándome tanto en idiomas como en estudios que a mí me interesen. Mientras viajo, mientras compito, puedo estar estudiando, haciendo los trabajos y solo tengo que ir presencialmente a los exámenes. El programa UNAR es un proyecto importante dentro de la Universidad Isabel Primera que al final nos facilita a los deportistas y no solo a un deportista en concreto. Los distintos mundiales y europeos que va a haber va a ser una preparación para esa cita que al final es lo más que podemos llegar a cualquier deportista de alto nivel. Es súper importante tener otra cosa aparte del deporte. O sea, si se puede, sobre todo una formación online, te lo hacen súper llevadero. El deporte del que hago, que es de aguas bravas, para ser bueno tienes que moverte por muchos ríos para poder luego rendir en ellos. Entonces, si fuese a estudiar en una universidad normal o en una universidad presencial sería imposible. Este programa lo que te permite es que tengas ese acceso a esa enseñanza que en otros lados no te lo permite. Gracias por ver el video.